Me arde el móvil de Madridista. Udi. A mí me parece normal, Josep. Yo le abro la puerta a Kylian dentro de tres años para que venga a Real Madrid. Si sigue con su trayectoria, por favor, sí, ven a Real Madrid. Me parece que Modric hace lo normal, pedirle la camiseta a un gran jugador. Como seguramente Mbappé, a lo mejor antes de empezar el partido, a lo mejor le ha podido decir Mbappé a Modric. Oye, Modric, cuando en el descanso nos cambiemos la camiseta. Es que no se sabe. Claro, por eso te digo que no lo sabes. A mí me parece que él es ahora mismo jugador de Croacia y el otro jugador de Francia. No tiene nada que ver con Real Madrid. Y aparte te digo una cosa, se nota que lleva mucho tiempo en el Real Madrid-Modric porque sabe la elegancia de este club. Y la elegancia está por encima de todo eso. La elegancia de este club, que no la ha podido menos de Modric, porque Modric me parece un tío muy elegante. Creo que le ha faltado un punto de sensibilidad porque si esas imágenes, sabe que hay cámaras y lo van a ver, pide la adentro y ya está. Croacia-Francia, no Paris Saint-Germain en Real Madrid. Croacia-Francia, no Paris Saint-Germain en Real Madrid. No Paris Saint-Germain en Real Madrid. No Modric en un entrenamiento con la meta de Mbappé haciéndose así. Croacia-Francia, no Paris Saint-Germain en Real Madrid.